Luego de un acuerdo arribado con la Dirección de la Regional de Educación, los grupos estudiantiles FELABEL y FJ14 decidieron cesar los procesos de lucha y dar un voto de confianza a las autoridades con relación a las reivindicaciones solicitadas de los centros educativos Manuel María Castillo y Ercilia Pepín. Hemos asistido, estamos escuchando sus propuestas, estamos escuchando los distintos turnos, pero entendemos que de esta reunión es prudente que con algo palpable, algo visible, esperemos que ellos resuelvan por lo menos con algo, para nosotros poder desinflar un poco la lucha estudiantil en este caso y dejar que el semestre transcurra lo que queda de clase de manera normal. Sabemos que el tiempo es corto, sabemos que no queda mucho después de tiempo, pero esperemos que con esta lucha que se llevó, o que se está llevando porque está reuniendo fruto de una lucha, esperemos que ellos planteen alguna solución donde los estudiantes de Manuel María Castillo queden algo satisfechos y puedan quedarse pendientes de otras cosas, pero que con algo se nos resuelva en inmediato. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.